Para Ambiental FM nos encontramos con Rafael González, él es subgerente de Tiendas Claro y nos va a platicar acerca del convenio realizado entre Claro y Utiles de Honduras. ¿Qué tal Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Estamos, bueno, le comentaba que estamos muy contentos el día de hoy por haber cerrado un convenio comercial tan importante con una empresa muy reconocida en el mercado hondureño como es Utiles de Honduras. Y nosotros, claro, seguimos creciendo y estas alianzas nada más nos fortalecen y nos consolidan en el mercado hondureño. Exactamente, y también para beneficio de los clientes, ¿no? ¿Cómo podrán ellos percibir este convenio que se ha realizado? Bueno, invito a nuestros clientes, claro, y a los clientes de Utiles de Honduras que vayan a las tiendas de Utiles de Honduras porque podrán gozar de promoción en recargas de triple saldo y de cuádruple saldo todos los días de este mes. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias Rafael por habernos acompañado y esperamos ver mucho más acerca de Claro y Utiles de Honduras. Gracias. Ahora me encuentro con Glenda Morán, ella nos va a platicar un poquito más acerca de qué consiste este convenio realizado entre Utiles de Honduras y Claro. Correcto, bueno, nosotros ahora en la tiendas de Utiles de Honduras brindamos lo que es el servicio de recargas, claro, porque bueno, todos nuestros clientes nos han estado solicitando bastante este servicio, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos con Claro por tomarnos en cuenta para esta gran alianza. Entrando con excelentes promociones y beneficios ya para nuestros clientes desde el mes de octubre y noviembre con cuádruple en recargas de 100 a 300, triple en recargas de 50 a 99. Entonces estamos muy agradecidos y nuestros clientes también, ¿verdad? Excelente, ¿habrá más productos que van a estar disponibles en Utiles de Honduras? Probablemente sí, pero por lo pronto solo tenemos lo que son el servicio de recargas. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias Glenda. Gracias a ustedes, gracias. Seguimos con más en Ambiental.